¡Cuál es el último bloque de Loquitos por el Fútbol! Se viene la categoría 2012, Ramos. ¿Cómo andamos, Ramos? ¿Bien? ¿Estás disfrutando? No hay muchas notas, hay fútbol. Queríamos que los chicos salgan. Hubo fútbol, estuvimos ahí, presentes por supuesto, disfrutando de golcito. Donis, categoría 2012. Primer tiempo en marcha, categoría 2012. Está jugando, golcito, está jugando Donis. La cancha más chiquita, los chicos más chiquitos. Hay espacio, se puede jugar, pueden divertirse y pueden hacer lo que más les gusta, chicos. Disfrutar de esto tan lindo que es la práctica del fútbol o de cualquier deporte. Señoras y señores, domingo. Siete de la mañana nos vamos con Patito Brandán. Sale del fondo, se vienen los chicos de Donis. Ha enganchado muy bien, se viene su número nueve. A ver si lo puede desbordar, desborda. Le quedó, le va a pegar, sí, 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 le pegó. Tapa, muy bien, dice que hay falta. Dice que no, no, había movieron, hicieron un pique. Y se vienen los chicos de Donis. Centro, le pegó el arco. Gol. De Donis, rebote. Lo único que tuvo que hacer es empujarla. El Martín Pescador. Señoras y señores, lo gana Donis, que busca más. Pero se queda el arquero con la redonda, con la de cuero. Con la sagrada. Sale del fondo y pasando mitad de cancha. La agarra la delantera de Donis. Ahí la pide el seis, dásela. Ay, era para el seis. Ahora la agarró el seis. Lo ponen a correr y aparece por el sector izquierdo. El win por izquierda. La aguantó muy bien, la perdió. Se cayó y sale del fondo. Se va la pelota al lateral. Pica una vez. Rechaza con la cabeza. Busca la gente de Donis. Busca el segundo. Aguanta bien. Trata de salir desde el fondo. Señoras y señores. Se vienen los chicos de Donis. Se vienen los muchachos de Donis. Buscando el segundo gol del partido. Y ahora golcitos que agarra. Atrapa las pelotas y pasa a mitad de cancha. Trata de avanzar. Se hace trabado el partido. Se viene. Con falta, señoras y señores. Falta por el árbitro. Le va a pegar. Le pegó. Por el sector derecho. Trata de atacar. Aguanta muy bien. La pisa, la amasa. La toca. Y se viene Donis. Señoras y señores. Inclina la cancha. Ahí estamos con Kichu Di hablando. Mirá con Kichu. Qué grande Kichu. Viendo a su hijo jugar. Disfrutando del fútbol infantil. ¡Japa! Cabezazo. Pasó cerca. Pasó cerca. Y allá va. Con pie derecho. Domingo. Sempranito. Veo muchos padres con ojeras. Veo muchos padres complicados. Pero bueno. Habrán tenido un sábado. Alta, altas horas. Y después es difícil levantarse. No, qué padre van a levantar. Ni una pared. Si se le queda una pared, se levantan. Yo creo que están esperando también las vacaciones de la escuelita de fútbol. Pero le tengo malas noticias. Hay muchos más torneos. Para los chicos es una excelente. Para los padres por ahí. Le dirán, che, ¿por qué no juegan a la tarde? Me mandan los domingos a las ocho y media. Ocho y media largan, así que hay que estar antes. Linda jugada. Trata de avanzar. Trata de atacar. Ahí aguanta la pelota. Los chicos de golcitos que buscan el empate. Lo está ganando. Donis, uno a cero. Con aquel gol de entrada. Atapó el número uno. Quedó el rebote. Lo único que tuvo que hacer es empujarla. Linda jugada. Corta. Trata de avanzar. Golcito. Se vienen los chicos de golcito. La para con la cara dos veces. Pero bueno. Suele pasar por ahí cuando pica mal la pelota. A ellos le podemos perdonar. Y eso que juegan en el Maracaná y le erran. O le juegan en el Mundial y le puede picar mal. ¿Qué diría el Diegote cuando jugó en México 86 en la final del mundo? ¿Cómo le picaba la pelota? Y nunca dijeron nada de eso, ¿no? Qué barba. Mirá si... No, porque me picaba mal cuando la llevaba la pelota el Diegote. Je, je, je. Qué grande. Se viene el Mundial, Ramos. Estamos todos subidos en las calonetas ya. Estamos remanijas. ¡Le pegó! ¡Qué remate! ¡Le pegó a los Romarios! ¡Ah, bueno! Despabiló la mañana del domingo. ¡Qué lindo gol, señoras y señores! Justo hablábamos que estábamos remanija con la selección. ¡Qué agarró la manija! ¡Reventó el arco, señoras y señores! Estamos todos, hoy todos somos escaloneta. Hubo amistoso antes del Mundial. Cinco, metimos Ramos. Impresionante. No, 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 no me gustaron algunas cosas, Ramos. Foy no anduvo muy bien, ¿eh? Bueno, pero es lo que digo. Ahí pueden moverla, hablando así, van a mover un poquito la lista, creo. Está, en veremos, Marcelo García, Patito Brandán y Hernán Ramos ahí para entrar. ¡Falta! ¡Le pegó! Y ahí tiro libre, ¿eh? Tiro libre viene, le pegó el arco. ¡El arquero! ¡No te puedo creer! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Piden bar, ¿eh? Piden bar. Pero el reloj no le vibró. El reloj no le vibró, no entró la pelota esa. ¡No le vibró el reloj! Sigue atacando Donis. Se viene superior ahora, pero recupera. ¡Ojo! ¡Ojo! Que se no está terminando el primer tiempo. Lo está ganando Donis. Dos a cero. Aguantó, la pisó, la amazó. La sacó la defensa. Sigue atacando Donis. Le va a pegar, ¿eh? Le va a pegar en la categoría 2012. 2012. Por arriba del travesaño. Diez años tienen los chicos, Ramos. Claro, diez años. 2012. Los chicos juegan bien, Ramos, ¿eh? ¿Cómo jugaba vos, Ramos? Le va a pegar de bordó. Le pegó a las manos. El número uno. ¿Vos dónde jugabas? ¿Eh? Y no, antes no había tantas escuelitas de fútbol, ¿no, Ramos? A los clubes. Muy bien. Se acaba el primer tiempo. A descansar, chicos. ¿Fuiste? Fuiste a mi, Triunión Santiago. Muy bien. Y no tuviste suerte. No vieron eso que vos tenías adentro. Bueno. Y si ya estaba, yo te hubiera aceptado. Está bueno, está bien. Estaba vos o Germán Díaz, era. ¿Qué vas a hacer, Ramos? Es lo mismo que te diga, ¿estaba yo o el pato pillol? Claro, más o menos, ¿no? Bueno, Ramos, pero vos eras un laburador. Vos como jugador eras un laburador. Esos jugadores, un motorcito en el medio campo, ¿no, Ramos? ¿Sí? Pero bueno. Me pasa que el motorcito era gasolero. Estaba complicado el motor. Estaba mucho uso, tenía el motor ese. Claro, eso son los formadores. Tratar de formar y ver en qué posición puede jugar cada chico. ¿Sí, Ramos? Pasa eso. Por ahí. A mí me probaron de todos los puestos y bueno, andaban largos, me dijeron. Y hoy, el puesto del arquero, te digo la verdad, es muy importante. ¿Te das cuenta? El puesto del arquero es muy importante. Es difícil conseguir arqueros. Y de Santiago les tiro altos. ¿Sí? Porque la medida es complicada. Pero bueno. Hay arqueros y anda... Hay archivos que están atajando muy bien. Pero bueno. Tienen que seguir entrenando. Esto es como todo. Si nosotros queremos crecer como en el fútbol, tener que hacerle caso al técnico. Y tampoco darle manija, manija. Porque por ahí, de todos, no llegan todos a jugar al fútbol. Capaz que de mí llega uno. Y es así. A primera. Puede llegar al Nacional B, Argentino A, Federal. Pero bueno. Lo más lindo es que disfruten el fútbol. Disfrútenlo. Pásenla lindo. Que los padres vayan a alentar a los niños. Que vayan a pasarla bien. Que están haciendo amigos. Se están formando como personas. Eso es lo más importante. Que se están formando como personas. Están creciendo por ahí con mucho cuidado en una sociedad bastante complicada hoy por hoy. Entonces, que hagan deporte. Está muy bueno. Está muy bueno que hagan deporte. Es el mensaje que siempre damos de loquitos por el fútbol. Primero está la persona. Después está el jugador. Están los chicos que se van a divertir. Que hagan amigos reales. Y se viene el descuento. ¡Ah, falta! ¡Salió! Mirá, mirá el caño. Claro, qué malo que sos. Mirá. ¡Espá! ¡Tirón! No, no podés. Le pegó el arco. Y vos no eras de eso, Ramos. Vos no eras de eso. ¿Y por qué lo ponés entonces? Vos tenés que poner una buena patada. Eso. Pero bueno. Está lindo, está lindo, está lindo. Abajo fue el número uno. Y saca con el pie derecho. ¡Le pegó el arco! ¡Oh, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Lindo gol, señoras y señores! Abrazan los chicos. Ahí está con sus anteojos. Disfrutando. Mirá, juega con un anteojo al volei también. Está bueno. Dicen que sí. Juega en Mitre. En Mitre al volei. Por ahí, viste, los hinchas de Central se me enojaron conmigo. ¿Cómo lo ha hecho a Mitre? Pero si no tienes entre el Córdoba volei. Y todas sus amiguitas están en Mitre. Yo voy a ser un equipo. Yo voy a ser el técnico de volei también. Voy a llevar y... Pero no, sí, juega bien. Juega bien la Córdoba. Juega bien. No, 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 no. Ella juega para tres categorías. Doce, catorce y dieciséis. No, bueno, las tres categorías. Sí, sí. En la doce titular indiscutido. Yo te digo la verdad, ni opino. Ni opino. Porque ella misma me dice, papá, me va a ver, está todo bien. Pero no diga nada. Me voy a un costadito. No opino. Aunque por ahí se me van las... Tengo ganas de decirle algo a los árbitros. Tienen ojo de halcón, pegan la línea y dicen, fuera, nada. Tengo ganas de... De que se me salga la chaveta, viste. Viene el centro. Pero entiendo por ahí la labor de los árbitros, de los formadores y todo. Lindo deporte el volei también. ¿Sí? Saltan mucho las chicas. Yo ya no puedo saltar. Sale de la línea. ¿Cómo? Nada, yo tengo que jugar ahí. Le pegó el arco. Otra vez año. Ay, cómo se salva Donis también. Y le pegó el arco de nuevo. Quiere el descuento. Y no llega. Y no llega el descuento. Pero va Donis ahora en busca de un otro gol más. Lo está ganando en la categoría 2012. También lo está ganando Donis. Estamos disfrutando. Y hablando un poquito de todo. que tiene que ver con el fútbol, con el deporte, con los chicos. Que disfruten, señoras y señores. Merecen ser felices los chicos. Le quedó al número uno. Se atrapa la pelota. La juega para atrás. Toca. Triangula ahora. La gente de Donis. Le quedó. Sí, le pegó. No te puedo creer en el descuento. En el descuento. Y allá va. Centro al área. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Y se acaba nomás. Ganó Donis. Señoras y señores. Lo ganó en la categoría 2012. Hasta acá llegamos con un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Espero que les haya gustado. Antes de cerrar esto, un programa que quiero dedicárselo a Donis. A Jorge el Turco Donis. En la tormenta se le cae un árbol arriba del auto. Con él adentro. Un milagro. Queremos desearle mucha suerte. No le pasó nada. Son daños materiales. Pero bueno, duele siempre cuando te pasan estas cosas. Así que un fuerte abrazo, Turquito querido. Y será. Siempre hay cosas peores en la vida. Cosas materiales. Hierro, fierro, como quieras decirlo, se arreglan. Así que un abrazo grande, Turco, para vos y toda tu familia. Y antes de despedirnos, sí, agradecerle a Da Vinci Avellaneda 238. La mejor ropa informal la encontrás ahí. ¿Sí? Siempre. Y también Oscarcito que tengo que pasar. Me tengo que cortar el pelo. Lo tengo largo el pelo, Ramos. Pasá por Oscar también. Pasáte a buscar tu remera de la escaloneta por Da Vinci, Ramos. Te hace precio. De Siloquito por el fútbol, un 5% de descuento. No sé. Pero te va a hacer un descuento seguramente, Fernando Da Vinci. Bueno, será. Hasta la próxima. Muchísimas, pero muchísimas gracias.